¡Comida de barbacoa! ¡Comida muy rica! ¡Vente comida rica! ¡Comida de barbacoa! ¡Comida muy rica! ¡Oh no! ¡Está lloviendo! ¡Debo sacar mi barbacoa de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Mi barbacoa está rota! ¿Cómo voy a vender comida ahora? ¿Eh? ¿Dónde está el vendedor, chicos? ¿Quién será? ¡Oh! ¡Hola, tía Rose! ¿Qué necesitas? Tengo mucha hambre, Wendy. Quiero comprar comida de barbacoa. Lo siento, tía Rose. Mi tienda está cerrada. ¿Eh? Pero tengo muchas ganas de comprar barbacoa porque hoy es el cumpleaños de Emma. Tía Rose, quiero hacer comida, pero mi barbacoa está rota. ¿Eh? ¡Está rota! Déjame ver. Creo que puedo arreglarlo. ¡Guau! ¡Gracias, tía Rose! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Es esta, verdad? ¡Sí! ¿Me lo sostienes? ¡Vale! ¡Gracias! ¡Oh! Esto va aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Mmm! Creo que necesito herramientas, Wendy. ¿Tienes alguna herramienta? Tía Rose, tengo esta herramienta. ¿Puedes usarla? ¡Gracias, Wendy! A ver... ¡Guau! ¡Genial! Wendy, creo que ya ha terminado. ¡Míralo! ¡Vale, tía Rose. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Me haces comida ahora! ¡Lo siento, tía Rose! Quiero, pero no puedo porque está lloviendo. ¡Oh, sí! ¡Está lloviendo! ¡Ah! Tengo una idea, Wendy. ¿Por qué no cantas la canción Lluvia, lluvia, vete ya? ¡Buena idea, tía Rose! ¡Cantemos! ¡Vale! Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Wendy, ¿quiere jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. ¡Sí! ¡Sí! ¡Deja de llover! ¡Sí! ¡Oh, Wendy! ¿Puedo comprar la comida ahora? ¡Sí, tía Rose! ¿Qué quieres hoy para comer? ¿Me preparas una hamburguesa y un bistec? Es que a él me le encantan. ¿Hamburguesa y bistec? ¡Vale, tía Rose! ¡Son diez dólares en total, tía Rose! ¡Diez dólares! ¡Vale! ¡Guau! ¡Aquí está tu dinero! ¡Gracias, tía Rose! ¡Tu comida pronto estará lista! ¡Bien! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué rica! ¡Aquí tienes, tía Rose! ¡Guau! ¡Qué buena pinta, Wendy! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, tía Rose! ¡Comida de barbacoa! ¡Vendo comida rica! ¡Comida! ¡Comida! ¡Hola! ¡Hola, tía K! ¿Qué quieres pedir de mi camión de comida hoy? ¿Me das una ensalada de maíz a la parrilla y un zumo, por favor? ¿Eh? ¿Quieres ensalada de maíz y zumo? ¡No vendo ensalada, tía K! ¿Eh? ¿No tienes ensalada? ¡Estoy a dieta! ¡Necesito una ensalada, Wendy! ¿Eh? ¿Estás a dieta? ¡Oh, tía K! ¡Podemos comprar verduras en la frutería! ¡Genial! ¡Buena idea, Wendy! ¡Tú conduce el camión y yo llevo la parrilla! ¡Guau! ¡Vale, tía K! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estás listo, tía K? ¡Sí, estoy listo, Wendy! ¡Ok, vamos, tía K! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hola, tía K! ¡Hola! Bienvenidos a mi frutería. ¿Cómo puedo ayudaros hoy? Necesito comprar verduras para hacer una ensalada, pero tía K... ¡Sí, quiero una ensalada! ¡Vale! Tengo muchas frutas y verduras aquí. ¡Guau! ¿Qué te pongo? ¡Déjame ver, tío Tín! ¡Oh! Necesito pimientos, zanahorias, tomates, pepinos y lechuga. ¡Genial! ¡Eso sería una buena ensalada! ¡Pon todo en la báscula, Wendy! ¡Guau! ¡Vale, tío Tín! ¡Te ayudaré! ¡Guau! ¡En total son dos dólares, Wendy! ¿Dos dólares, tío Tín? ¡Sí! ¡Todo! ¡Gracias! ¡Adiós, Wendy! ¡Adiós! ¡Tío K! ¡Ahora te prepararé esta ensalada! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Primero voy a hacer los pimientos, zanahorias y pepinos! ¡Guau! ¡Ahora les damos la vuelta, chicos! ¡Guau! ¡Tío K! ¡Tu ensalada de maíz y zumo están listos! ¡Genial! ¡Guau! ¡Qué guay! ¿Cuánto cuesta, Wendy? Son 10 dólares en total. Está bien, aquí está tu dinero. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Creo que debo cerrar la tienda! ¡Guau! ¡Ya terminé! ¡Busquemos a Wendy para comprar comida! ¡Genial! ¡Hola, Wendy! ¿Sigues vendiendo comida? ¡Lo siento, tío T! ¡He cerrado! ¡Tengo mucha hambre! ¿Me puedes preparar comida de barbacoa? ¡Pero se me acabó la comida! ¡¿En serio?! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Tengo pescado! ¡Mira! ¿Me lo haces a la plancha, Wendy? ¡Guau! ¡Oh! ¡Sí puedo! ¡Tréemelo! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias por ver nuestro vídeo! ¡Esperamos que hayas disfrutado del show! ¡Recuerda suscribirte a nuestro canal y haz clic en el botón de la campana! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!